Somos capaces de observar inclusive aquello que pensamos que no se puede observar. Por ejemplo, en principio pensamos que no podemos observar nuestra actividad cerebral y sin embargo hay una técnica budista, el vipashana, que enseña a una persona que la practica a observar su propia actividad cerebral. Y esta es una experiencia, sobre todo para un neurofisiólogo, extraordinaria. El darse cuenta de que tiene un mecanismo de observación que le permite, por ejemplo, ver su propio cerebro. No solamente su propio cerebro, su actividad glandular, que le permite sentir su cuerpo parte por parte hasta lograr tener una imagen corporal unificada. Y lo que sabemos, y a partir de estas técnicas, es que el hecho de observar, por ejemplo, un tejido enfermo, un dolor, y observarlo con ecuanimidad, con calma, tiene un efecto de sanación.